El presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, negó tener cualquier tipo de relación con la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, quienes hasta hace poco defendían a los agresores de la periodista Carla Silva, por lo menos a uno de ellos. Aunque inicialmente el servidor público se opuso a hablar del tema, alegando que no es de su correspondencia, posteriormente aseguró que no conoce a estos abogados. Recientemente, la hermana de Luis Gerardo Valero Garnica, uno de los agresores confesos de la periodista del Heraldo de León, acusó a Solís Arzola de estar detrás de la defensa de su familiar, misma que dijo habría sido deficiente. Durante la última audiencia celebrada en torno a este caso, Valero Garnica renunció a los abogados de esta federación, quienes anteriormente alegaron que realizaban su labor a manera de servicio social, es decir, que no cobraba. Escuchemos las palabras del alcalde Solís Arzola cuando fue interrogado con respecto a esta situación. Permite una pregunta rapidita sobre los abogados de... Ah, yo ese tema no lo quiero tocar porque no me corresponde. Nada más quisiera saber cuál es su opinión porque lo está recusando usted. No, ninguna, no tengo opinión ahí al respecto. ¿No está relacionado con estos abogados? No, por eso. Ninguna. Ninguna. O sea, no está relacionado o no... No, ni los conozco. No, ni los conozco. Por eso, mis respetos ahí. Más bien que sigan trabajando y que todo salga bien. Pero no tengo ningún conocimiento sobre ellos.